Señores, Donald Trump una vez más se encuentra en medio de una controversia por algo que dijo y no resultó ser cierto. ¿Te imaginas estar en medio de tu campaña presidencial y de repente anunciar que el banquero más poderoso de Estados Unidos, que es Jamie Dimon, te respalda cuando en realidad no es cierto? Así es amigos, hoy vamos a desmenuzar esta situación, la cual pasó de ser una noticia bomba a un tremendo ridículo en cuestión de horas. ¿Por qué es que Donald Trump hizo esto? ¿Qué hay detrás de estas constantes afirmaciones falsas? Quédense conmigo en los próximos minutos porque se los voy a contar todo con lujos y detalles. Pues así es señores, todo comenzó este viernes pasado en la tarde. Exactamente las 1pm cuando Donald Trump publicó en su red social, Trump Social, algo que se suponía que sería como una gran noticia, ¿no? Pero anunció que había conseguido el respaldo de parte de Jamie Dimon, hablamos del director ejecutivo de JPMorgan Chase, uno de los banqueros más influyentes no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Literalmente con un emoji de sirena para captar la atención, Donald Trump soltó esta bomba en su red social, o al menos eso pensaba él. Solo que había un pequeño detalle en todo esto, en tan solo unas horas después, la portavoz del JPMorgan Chase salió a desmentirlo todo, y lo hizo ante uno de los medios más importantes del país, que es el New York Times. Aclarando que Jamie Dimon no habría respaldado ni a Donald Trump ni a su rival Kamala Harris. Es más, de hecho, ni siquiera ha hecho donaciones a ninguna de las dos campañas. Entonces, ¿de dónde salió esta noticia? Señores, este incidente es el perfecto ejemplo de algo que ya hemos visto muchas veces en la campaña de Donald Trump. Anunciar algo que no es verdad, pero tratar de mantener la mentira el mayor tiempo posible, hasta que la realidad lo desmienta. Y bueno, pues, no es la primera vez que pasa algo así. Pero vamos paso a paso, porque lo interesante aquí es cómo se originó esta noticia falsa. La publicación de Donald Trump no vino de la nada. Todo parece haber comenzado un poco después de las 12 del mediodía, cuando un par de cuentas en Twitter, bueno, ex, que simpatizan con el expresidente, compartieron a esta noticia de que Jamie Dimon había decidido respaldar a Trump. Estas cuentas que suelen difundir teorías conspirativas, noticias no verificadas, parecieron entusiasmar mucho a Donald Trump. Entonces, aquí es donde entra, pues, una parte fundamental del entorno de Trump. Parece que él no se toma el tiempo de verificarle lo que le dicen o lo que ve en las redes sociales. Según personas que son cercanas a su campaña, a Donald Trump le gusta rodearse de gente que solo le trae buenas noticias, aunque sean inventadas. De hecho, uno de los personajes más curiosos de su equipo es Natalie Harp, apodada como la impresora humana. Lleva consigo un dispositivo portátil que le permite imprimir noticias, correos, mensajes en tiempo real para que Donald Trump los vea sin importar si son ciertos o no. Señores, esta tendencia de Donald Trump, de apropiarse de cualquier noticia, que lo ponga en buena luz, sin preocuparse por verificarla, es algo, como les digo, que se repite. Recuerden cuando compartió en redes sociales las imágenes manipuladas de fans de Taylor Swift con camisetas de apoyo a Trump. Y pues luego resultó que Swift salió a respaldar a Kamala Harris y esas imágenes eran totalmente falsas. Pero bueno, mientras las noticias circulaban, Donald Trump la daba por cierta, o al menos eso es lo que quiso hacer creer a sus seguidores. Un patrón de comportamiento donde repite lo que quiere escuchar y es lo que lo está metiendo una y otra vez en problemas. Bueno, pues la historia no termina ahí. Poco después de hacer esta publicación falsa, Donald Trump voló directito a Georgia para un evento. Como era de esperarse, los periodistas no tardaron en preguntarle sobre su afirmación de que Jamie Dimon lo habría respaldado. ¿Qué fue lo que él respondió? No sé nada al respecto. Trump, no sabes nada al respecto, pero si acabas de publicar en tu red social. Cuando el periodista insistió y le recordó que él mismo había dicho que Dimon lo apoyaba, entonces Donald Trump se desentendió por completo y dijo, ¿alguien lo publicó? No lo sé. Cuando finalmente le dijeron que el propio Dimon había negado la historia a través de su portavoz, Donald Trump intentó lavarse las manos diciendo, Bueno, entonces alguien está usando su nombre con un tono irónico. Qué conveniente, ¿no? A pesar de todas las declaraciones, hasta ahora Donald Trump no borró la publicación de su red social. Por lo menos hasta bien entrada la tarde. Yo creo que esto ya nos hace preguntarnos, ¿no? Es que realmente no le importa lo que lo pillen en una mentira. O simplemente prefiere seguir difundiendo información falsa hasta que ya no pueda más. Aquí es donde el asunto se vuelve aún más interesante. Resulta que esta no es la primera vez que Donald Trump menciona a Jamie Dimon. De hecho, parece tener una cierta fascinación por él. Desde hace tiempo, él ha estado mostrando interés en Dimon. Incluso, habían rumores de que lo quería como orador en la Convención Nacional Republicana. La cual se celebró en julio, ¿no? Sin embargo, él nunca apareció. Ahora, ¿por qué es que tiene tanto interés en este banquero? Pues bien, desde las crisis financieras que vimos en el año 2008, prácticamente este señor Jamie Dimon ha sido como una de las figuras más vigiladas, de las más respetadas en Wall Street. Es muy conocido por decirle lo que piensa, incluso cuando sus opiniones no son populares. Y como director del JP Morgan Chase, uno de los bancos más grandes del mundo, yo creo que su palabra pesa mucho en los círculos financieros y políticos. Pero hay algo que, al parecer, Donald Trump está ignorando. Dimon no ha sido un gran fan suyo. Aunque en algunas ocasiones ha reconocido alguno de los logros bajo la administración de Trump, como lo es el crecimiento económico o políticas comerciales, él ha sido un duro crítico con la retórica de Trump. De hecho, ha alentado a los republicanos a que busquen otras opciones para estas elecciones 2024. Esto tampoco es el primer incidente entre Donald Trump y Dimon. A principios de este año, durante un foro económico mundial que se celebró en Suiza, Dimon dio una entrevista en la cual elogió algunos aspectos de la primera administración de Trump. Dijo que tenía razón en algunos temas como la OTAN, como la inmigración y como la reforma fiscal. Sin embargo, eso no significa que lo quiera apoyar. De hecho, ha propuesto en varias ocasiones por sus seguidores en Wall Street como posible candidato a un cargo público. Obviamente, hasta ahora, él ha evitado la política directa. Lo que sí sabemos es que, según los registros federales, la esposa de Jamie Dimon, Judy, ha donado más de 200.000 dólares a la campaña de Biden y de Harris. Y aunque Dimon ha hecho pequeñas donaciones a candidatos de ambos partidos, claramente aún no ha demostrado con quién quiere alinearse. Así que ahí lo tienen, amigos. Otro día, otra noticia falsa proveniente de la campaña de Donald Trump. La gran pregunta que les dejo es la siguiente. ¿Hasta qué punto esta dinámica va a seguir siendo parte de su campaña? ¿Me importa realmente a su base de seguidores de Trump que difunda noticias falsas o lo ven como parte de su estrategia política? Me encantaría saber qué piensan ustedes. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.